Ya que te compras un lavavajillas, podes renovar toda tu cocina. Y si ya renovaste tu cocina, podes ir de vacaciones. Y si te vas de vacaciones, podes comprar ese anhelado regalo que vos te querías hacer. Por eso está Banco Baza y tiene una promo espectacular realmente. Estamos con María José Zárate, que es de la gran familia de Banco Baza, para hablarnos de estas propuestas de crédito y lo más genial de todo. Con aprobación en el día. ¿Cómo te va María José? Tocaya. Hola José, ¿qué tal Tocayo? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Pero por favor, estamos demasiado felices porque muy genial es que hay un préstamo de hasta 50 millones de guaraníes que vos te vas a las 8 y media cuando se abre Baza y ese mismo día ya se te aprueba el crédito, ya se te deposita y ya está y podés cumplir con las metas deseadas. Claro que sí, José. Bueno, te cuento. Aprovechando los últimos días que le quedan a este año, desde Baza lanzamos esta propuesta que consiste en un préstamo de hasta 50 millones que así mismo como vos dijiste, puede ser aprobado en el mismo día de la solicitud. Porque el principal diferencial de esta propuesta es el tiempo, tiempo que nadie tiene. Vos no tenés tiempo, yo no tengo tiempo, nadie tiene tiempo. Y la idea justamente es aprovechar el máximo contacto que tenemos con el cliente y poder decirle sí o decirle no, o sea, tener esa definición en el día. Totalmente, totalmente. Ahora, yo lo que quiero saber, porque muchas veces, ¿qué pasa? La gente cree que tenés que llevar a Banco Baza desde cédula, ADN, tenés que llevar tipo de sangre, tenés que llevar una muestra de pelo, o sea, ¿qué es lo que...? Porque muchas veces la gente piensa, no, demasiados papeles tengo que llevar. ¿Qué es lo que pide Banco Baza para tener este crédito? Bueno, de entrada te cuento, facilísimo. Hoy día ingresás al link que está en www.bancobaza.com.pi Hay un acceso donde nosotros le pasamos al cliente una serie de datos y requisitos que necesitamos que nos complete y nuestro equipo se contacta con el interesado para solicitarle. Por lo general sería comprobante de ingresos, nada más, y se doy la identidad y de acuerdo a la actividad del cliente se le pide alguna que otra cosa extra, pero no va a ser mucho. La intención también es aprovechar los canales digitales de poder recibir justamente su solicitud, le envía por correo, por WhatsApp, y nuestros operadores se encargan de verificar la documentación a sí mismo y poder darle esa respuesta que el cliente tanto desea en el día, ¿verdad? ¿Por qué no buscar el sí, verdad? Totalmente, y Tocaya, de verdad también es muy genial los plazos de financiación. Eso es para que hayas utilizado este préstamo, pero que con el correr de los meses no te vayas forzando. Eso está muy bueno también. Claro que sí, hasta 48 meses, José. Así que, mira, nos llaman al 6-8-70-70 y nuestros operadores están ahí firmes como Rulo de Estatua, esperando la llamada de nuestros clientes para poder guiarles como todo lo que necesiten. Excelente, Tocaya, te mando un abrazo grande hoy a toda la gran familia de Baza. Otra voz, José, y esperamos tu llamada, la llamada de Lari para concretar ese sueño que estaban queriendo, ese viaje, ver en las historias y por qué no, un ticket para mí también. Ya está, de una, nos vamos en barra. Ahí está María Concecara de Banco Baza, anda, préstamo aprobado, crédito aprobado en el día, hasta 48 meses de plazo. Así que, los sueños están para cumplirlos y están mucho más cerca ahora de la mano de Banco Baza. Bueno, querida Noe, ¿cómo seguimos ahí en los platillos? Mira, acá tengo mis papas, que vamos a hacer unas papas smash, unas papas aplastadas, y lo que voy a hacer...